Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en la octava, en la 0.8 de las clases remotas. Entonces, bueno, vamos a terminar, bueno, vamos a continuar con esto que habíamos platicado la vez pasada sobre las estructuras de control y los ciclos. Y bueno, en la clase pasada vimos esto de, bueno, vimos que las estructuras de control son estas cosas que nos permiten hacer nuestro código distinto, o que nos permiten ejecutar cosas dependiendo de varios parámetros, ¿sí? Entonces, bueno, pues estuvimos haciendo que, bueno, más bien vimos la estructura if, que la estructura if básicamente es esta estructura que nos permite, dependiendo de si una expresión booleana es verdadera o falsa, ejecutar una línea de código, o en la estructura if-else, dependiendo si es verdadera se ejecuta una línea y si es falsa se ejecuta esto, ¿no? Vimos todos estos programas, hicimos ejemplos, los construimos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue la clase de ayer, llegamos hasta esto, y respectivamente, al igual que eso, vimos cómo era la sintaxis de las estructuras tanto en Python como en Julia, ¿no? Vimos que en Julia el if se escribía if, la expresión booleana, después en la línea de abajo, pues teníamos una tabulación, que era esta cosa que se tenía presionando la tecla tab. Vamos a abrir el teclado nuevamente por aquí. Aquí lo ponemos, y si pusiéramos la tecla tab, ahí vemos que se pone este espacio grande, ¿no? Entonces, se pone esta tabulación por automático, vimos que en Julia no es necesario, nuestro código funciona con o sin ella, ¿sí? Vemos que es if, la expresión booleana, la identación y el texto que se va a ejecutar, luego else, cuando lo que se ejecuta es falso, y la palabra enth para terminarlo, ¿sí? Vimos la sintaxis en Python también, que es mucho más fea. En Python la sintaxis es if, la expresión booleana, dos puntos, y aquí necesitamos la tabulación. Acuérdense que aquí la tabulación sí es necesaria, este espacio de identación es muy, muy, muy necesario para que este código funcione bien, ¿no? Entonces, bueno, está ese ahí, se ejecuta, no hay ningún problema. Y luego en este else, ¿sí? Tenemos aquí el else, y lo que permite este else es que, bueno, este else igual dos puntos, lo que hace es que ejecuta el código aquí abajo, cuando la condición de arriba no se cumple, ¿no? Y aquí no necesitamos un if para cerrar el if, pero necesitamos cerrar justamente las tabulaciones, ¿sí? Si aquí abajo seguimos escribiendo código que está en la tabulación, vamos a hacer el ejemplo, esto sigue dentro del else, ¿sí? Vamos a poner aquí, por ejemplo, línea extra, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar ahora nuestro programa, tengo aquí la terminal abierta en la carpeta del curso, igual que Visual Studio Code, ya está abierto el curso. Entonces, aquí ejecuto Python, vamos a darle el primer número uno, el segundo número dos, y obviamente la condición es verdadera y se queda aquí el programa, ¿no? Vamos a repetirlo ahora para que se vaya a la segunda condición, vamos a darle el número dos, y luego vamos a darle el número uno punto cinco, y ya, y ahora sí se va a la condición del else, se ejecuta esto que dice el segundo es menor o igual que el primero, ¿sí? Se ejecuta esta línea de acá, y después de que se ejecuta esta línea, se ejecuta la línea de acá abajo, ¿sí? Esto sigue estando dentro del else, el else no se ha cerrado, mientras sigamos dentro del espacio de identación, ¿sí? Mientras exista la tabulación, vamos a estar dentro del else. Para cerrar el else, para salirnos de ahí, tenemos que cerrar la tabulación, ¿sí? Ahora, noten que como esta línea ya está fuera del if else, esta línea siempre se va a ejecutar, ¿sí? Esto como ya está fuera, aquí se va sin acento, perdón, esto ya está fuera, Entonces, ya como esto, ya cerramos la tabulación, esto significa que esto está afuera del else, ¿sí? Las tabulaciones nos indican cuándo estamos dentro del cicle y cuándo estamos fuera, ¿sí? Por eso son necesarios. Entonces, lo voy a ejecutar, y van a ver que si ahora, doy uno, dos, se ejecuta la parte de aquí, y se ejecuta esta, porque esta se ejecuta después de que pasa el else, ¿sí? Pasa el if else, y después esto se ejecuta, y esto no tiene ninguna condición, esto se ejecuta todo el tiempo, ¿no? Por otro lado, pues nuevamente, si nos quedamos aquí en el else, digo, perdón, si lo ponemos dentro del else, como vimos hace rato, solo se ejecuta cuando pasamos esta parte, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las tabulaciones en Python, recuerden que es muy importante que tengan sus tabulaciones bien, en Julia no es tan importante, ¿no? Es de las ventajas de Julia, que es un lenguaje más moderno, y que obviamente lo construyeron para que esas cosas no interfieran con el código. Entonces, bueno, esa es una breve recapitulación de lo que vimos la clase pasada, y hoy vamos a continuar, ¿sí? Hoy vamos a continuar a ver la siguiente estructura, ¿sí? La siguiente estructura, que ya solo que ya no se llama tanto estructura, sino que le llaman sigle. Entonces, aquí en el if, lo que sucedía es que, si una condición se cumplía, o sea, si esta condición true, que siempre se cumple, se cumplía, se ejecuta una vez este código, ¿no? Solo se ejecuta una vez el imprimir, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si ahora, en lugar de querer que el código se ejecute una sola vez si la condición es cierta, queremos que más bien el código se siga ejecutando todas las veces que yo quiera, mientras la condición lo es, ¿sí? Entonces, si existe una estructura tal que, dado una expresión o una condición booleana, ejecuta un bloque de texto mientras esto sea verdadero, ¿sí? A esta estructura se le conoce como un ciclo while, ¿sí? Le dicen ciclo, o sea, aunque es una estructura de control estrictamente, le dicen ciclo porque por su naturaleza repite el código que está dentro de ella, ¿sí? Entonces, como repite el código y se repite indefinidamente mientras la condición sea cierta, entonces, pues por eso, naturalmente, como que suena sensato llamarle ciclo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la sintaxis en el pseudocódigo o cómo representamos en el pseudocódigo a la estructura while? Entonces, bueno, aquí ahorita supongamos que no tenemos nada de input, no tenemos nada de output y simplemente tenemos un programa que dice while la expresión booleana que en este caso es 0 menor o igual que 1 do imprimir o la muna, ¿sí? Entonces, este programa 20 que yo le llamo programa infinito, ¿por qué es un programa infinito? Porque este programa lo que va a hacer es lo siguiente, vamos a ejecutarlo manualmente, ¿sí? vamos a ejecutar aquí, vamos a ejecutar preparado Entonces, a ver, tenemos el programa 20 pues tenemos aquí el programa 20, ¿no? En el programa 20 lo que dice es while la sintaxis es while esta expresión es cierta lo de adentro se va a ejecutar, ¿no? Entonces, se ejecuta una vez, se termina y se regresa aquí y volvemos a examinar esta condición es cierta entonces se vuelve a hacer y así se va haciendo, ¿no? Entonces, como esta condición de aquí el 0 menor o igual que 1 es lo mismo que la condición verdadera o sea, este código es lo mismo que el programa 20 es lo mismo que el programa 21 o sea, 0 menor o igual que 1 es la constante true, ¿sí? Es una condición o una expresión booleana que nunca cambie Entonces, mientras esta expresión como esta expresión booleana es infinita este programa va a ejecutar el código de aquí adentro siempre ¿sí? O sea, el programa 20 lo que va a hacer es imprimir no puedo parar no puedo parar no puedo parar no puedo parar así infinitamente ¿sí? Así imprimido Vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver esos ejemplos en unos minutos Solamente quiero que vean que la sintaxis de este ciclo se ejecuta lo de aquí mientras esta expresión booleana sea cierta ¿sí? Entonces, bueno Ahora sí vamos a hacer por ejemplo un ciclo while que concluye ¿sí? Entonces, bueno Un ciclo while o una estructura while que concluye se puede ver así, ¿no? Vamos a nuestra primera línea de código del programa 22 vamos a ejecutar ese programa 20 y 20 Entonces, ahora vamos a ver que es el programa 22 Entonces, no tenemos input no tenemos output pero tenemos primero iniciamos una variable que es x igual Entonces, tenemos x es igual y luego nos pregunta mientras x sea menor que 5 vamos a imprimir el número x es menor que 5 y vamos a hacer x mayor x igual a x más 1 ¿sí? Entonces, aquí primero nos preguntamos x es menor igual que 5 Yo voy a ejecutar el programa Entonces, llego a la condición igual me pregunto ¿x es menor que 5? Verdadeo Entonces, entro al while ¿sí? Entonces lo primero que hago es imprimir el número x es menor que 5 ¿sí? Luego, después de eso hago x igual a x más 1 ¿no? Entonces, acuérdense que esta sintaxis es la sintaxis de la asignación Lo que estoy diciendo es que ahora x va a ser lo que ya tenía el valor de x más 1 que en este caso era 1 entonces esto va a ser 1 más 1 que esto va a ser igual a 2 Entonces, ahora ya acabé ya llegué hasta esta línea Entonces, ahora vuelvo a regresar al while ¿sí? Porque el while se repite indefinidamente como dije es un ciclo Entonces, me vuelvo a preguntar ¿x es menor que 5? Verdadero ¿sí? Porque x es igual a 2 ¿por qué x es igual a 2? Porque lo acabamos de utilizar Entonces, decimos nuevamente esto es verdadero entonces entro a esta parte del código Entonces, aquí imprimo el número x es menor que 5 Nuevamente hago x igual a x más 1 En este caso es 2 más 1 Esto es 3 ¿sí? Vuelvo a preguntarme Ya acabé vuelvo a regresar acá y lo vuelvo a preguntar ¿no? x es menor igual que 5 Esto es verdadero x es igual a 3 Entonces, nuevamente imprimo el número x es menor que 5 Después hago x igual a x más 1 que va a ser igual a 3 más 1 Esto va a ser igual a 4 Me pregunto x es menor que 5 verdadero x es igual a 4 El número x es menor que 5 imprimo y ahora vuelvo a hacer x es igual a x más 1 Esto es igual a 4 más 1 Esto es igual a 5 Entonces, vamos a preguntar x es menor que 5 y ahora esto es falso ¿sí? ¿Por qué? Pues porque x es igual a 5 Entonces, aquí el programa termina ¿sí? Y ya Eso es lo que hace el programa Entonces, se repite todo lo que está aquí dentro del ciclo igual mientras la condición booleana sea cierta Entonces, noten que el chiste realmente o la única oportunidad como buena e importante para utilizar un ciclo while es cuando la condición booleana que está aquí cambia dependiendo de cosas que pasen aquí adentro ¿sí? Si la condición booleana que está aquí no cambia si la condición booleana que está aquí siempre se queda igual Entonces, bueno vamos a tener que vamos a tener muchos problemas y esto nunca va siempre se va a quedar o falso verdadero pero si el código que está aquí hace que las cosas que estén en la condición como variables cambien la condición va a cambiar y así es posible que el while se vuelva falso sea verdadero en algunos momentos y se vuelva falso y nos permita salir ¿sí? Que no se vuelva un programa infinito como aquí que nunca cambia que se vuelva la constante true o algo equivalente a la constante true Entonces, bueno los ciclos while en ese sentido son muy peligrosos ¿sí? Por eso la gente en general no le encanta trabajar con ciclos while porque esto genera muchos problemas ¿sí? Puede pasar o cuando hacen código malo que normalmente vamos a ver más adelante en el curso que cuando uno escribe un programa normalmente el programa siempre tiene errores ¿sí? Es muy difícil que no tenga errores el programa Entonces, bueno eso sucede eso existe y bueno por el momento vamos a olvidarnos de eso ¿sí? Pero entonces recuerden siempre que es muy importante que la condición del while cambie ¿no? dependiendo de su código Entonces, por ejemplo vamos a hacer ahora un ejemplo que va a ser un poquito más tedioso pero lo vamos a hacer igual Entonces, vamos a hacer igual otro ejemplo igual que este es el programa 23 ¿no? Entonces, nuevamente yo soy en la computadora y empiezo aquí ¿no? Entonces, defino edad igual a 0 Después empiezo a ver si la edad es menor que 18 entonces me pregunto edad es menor que 18 verdadero ¿no? edad es igual a es igual a 0 ¿no? Entonces, imprimo no puedo consumir alcohol ¿no? porque un menor de 18 años no puede consumir alcohol ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos tenemos esa y luego hacemos edad igual a edad más 1 Esto se vuelve 0 más 1 Esto es igual a 1 ¿no? Luego nos vamos otra vez Acaba el programa y regresamos a ver la condición Edad es menor igual que 18 Esto es verdadero ¿sí? Edad es 1 Entonces, nuevamente imprimo No puedo consumir alcohol y hago edad igual a edad más 1 que es igual a 1 más 1 que es igual a C Y así voy a irlo haciendo varias veces varias veces ¿hasta qué? ¿qué va a pasar? Hasta que voy a llegar a cuando edad es menor que 18 años 18 Esto es verdadero porque para ese momento voy a tener edad igual a 17 ¿sí? Vamos a llegar a un punto vamos a ir aumentando esto aquí va a haber 16 repeticiones o 15 no sé no se ve en la cuenta y aquí nuevamente voy a imprimir no puedo consumir alcohol y luego y luego va a ser edad igual a edad más 1 que esto va a ser 17 más 1 esto va a ser igual a 18 y ahora sí voy a llegar al momento donde se va a terminar esto ¿no? edad es menor que 18 esto es falso ¿sí? edad es igual a 18 entonces aquí ya no se va a imprimir esto de no puedo consumir alcohol ¿sí? ya no se va a imprimir esto ni se va a aumentar edad pero vamos a salir del while que sale de aquí en la línea 5 digamos y voy a ejecutar la línea 6 ¿sí? porque la línea 6 está fuera del while y es otra instrucción aparte de eso entonces ejecuto la línea 6 que la línea 6 me pide imprimir ya puedo y ya tan tan ahí acaba el programa entonces bueno eso sería como se ejecutaría este programa 23 ¿sí? pues acuérdense aquí la condición se cambiaba todo salió bien etcétera etcétera ahora vamos a hacer ahorita un ejemplo donde vamos a ir contando las edades pero en este ejemplo nos íbamos preguntando si ya podíamos tomar cada año ¿no? íbamos aumentando la edad en uno y en uno y en uno pero a veces pues una persona sensata no se estaría preguntando una pregunta como esa todos los años ni todo el tiempo ¿sí? sino que seguramente en lugar de eso lo que haría es írselo preguntando día en lugar de día tras día írselo preguntando pues pedazo a pedazo ¿sí? írselo preguntando cuando se le ocurra o en otros momentos ¿sí? no necesariamente tiene que preguntarse la pregunta de manera tan concreta entonces bueno en lugar de hacerlo así vamos a hacerlo de esta forma ¿sí? en lugar de que nuestras edades sea una variable que vamos a ir aumentando en uno vamos a tener ahora una lista de edades o un arreglo de edades acuérdense que esta notación de corchetes denota que esto que está aquí es un arreglo ¿sí? quiere decir que es una sucesión finita de edades y estas edades van en un orden ¿sí? aquí están ordenadas por curiosidad no necesariamente tienen que estar ordenadas pero están en un orden entonces vamos a hacer ahora ese programa pedazo a pedazo entonces este es el programa 24 ¿no? entonces en la primera línea solo se define que edades es igual a estas edades ¿no? 12, 13, 15.6 17 y 18 18 y 20 perdón entonces acuérdense que esta cosa que está aquí en principio es una lista no es un arreglo ¿sí? porque los arreglos son del mismo tipo pero aquí tenemos entero, entero y este es un flotante entonces esto no podría ser un arreglo porque no son del mismo tipo sería una lista ¿sí? entonces bueno tenemos eso y después vamos a definir una variable que es i igual a cero ¿sí? perdón i igual a 1 entonces bueno después vamos a entrar al ciclo while ¿sí? y aquí nos vamos a preguntar edades i es menor que 18 y ahora aquí hay un problema aquí hay un problema que vamos a empezar a abordar ¿sí? o que nos vamos a empezar a enfrentar ¿sí? ¿cuál es el problema? esto es verdadero ¿sí? ¿por qué? porque si edades i es igual a edades 1 y yo les había contado que edades 1 en algunos lenguajes sería el 12 ¿sí? que es el primer elemento de la lista pero en otros lenguajes edades 1 sería no el 12 sino el 13 porque el 12 sería edades 0 ¿sí? entonces edades 1 sería igual a ahorita por simplicidad ¿sí? es importante que cuando ustedes hagan pseudocódigo en las siguientes tareas siempre aclaren dónde empiezan a contar sus arreglos ¿sí? tristemente los lenguajes que vamos a usar cambian entre ellos ¿sí? en Python se empieza a contar desde 0 y en Yule se empieza a contar desde 1 entonces bueno vamos a empezar a contar desde 1 nosotros por simplicidad en el pseudocódigo entonces edades 1 va a ser igual a 12 ¿no? entonces edades es menor o igual que 18 porque es 12 ¿no? entonces vamos a imprimir que no puedo consumir alcohol ¿no? y hacemos Y igual a Y más 1 esto es igual a 1 más 1 esto es igual a 2 ¿no? luego vuelvo a preguntar edades Y perdón si es menor que 18 esto es verdadero esto también porque edades Y es igual a edades 2 porque Y es 2 y esto es igual a 3 ¿sí? entonces nuevamente voy a imprimir no puedo consumir alcohol y Y se vuelve ¿quién? pues sí se vuelve igual a Y más 1 esto es igual a 2 más 1 es igual a 3 luego vuelvo a preguntar edades Y es menor que 18 esto nuevamente es verdadero ¿sí? edades Y se vuelve a edades 3 ya se vuelve 15.6 y el 15.6 es más chico nuevamente no puedo consumir alcohol Y se vuelve igual a Y más 1 ¿sí? que esto se vuelve igual a 3 3 más 1 que esto es igual a 4 nuevamente me pregunto edades Y el 10 elemento de edades es menor que 18 y esto sigue siendo verdadero ¿sí? porque ahora edades Y es el cuarto elemento de edades esto es 17 ¿no? entonces nuevamente me dice que no puedo no puedo consumir alcohol Y se vuelve igual a Y más 1 que esto se vuelve igual a 4 más 1 que esto se vuelve igual a 5 y ahora si viene el momento donde todo cambia ¿sí? edades Y es menor que 18 esto se vuelve falso ¿sí? ¿por qué? porque edades Y ahora es el quinto elemento de edades que esto es igual a 18 ¿sí? entonces en este caso ya no entro al while ¿sí? ya no entramos al while y simplemente imprimimos la instrucción que está afuera saliendo del while que acaba en la línea 6 imprimimos la instrucción en la línea 7 que es ya entonces como ven el ciclo while parece ser muy útil y aunque ahorita les parezca repetitivo es porque lo estamos haciendo así pero a la hora de que lo hagamos en la computadora se va a hacer rápidamente y automáticamente y nos va a servir de mucho ¿sí? para lo que se usa normalmente el ciclo while y otro ciclo que vamos a ver en la siguiente clase es que los ciclos while nos permiten justamente por ejemplo cuando vamos aumentando una variable paso a paso nos permiten denme un minuto acabo de detectar un error ya perdón continuamos entonces como vimos hace rato los ciclos while nos permiten pues justamente como en este ejemplo de edades llevamos recorriendo todos los valores de edades uno por uno ¿no? íbamos por cero uno dos tres cuatro cinco etcétera más avanzado ¿sí? entonces bueno ¿cómo podemos aprovechar eso para hacer un programa más matemático o más interesante? ¿sí? entonces por ejemplo supongan que tienen ustedes o que se les solicita a ustedes encontrar todos los múltiplos de tres entre uno y cien ¿sí? entonces lo que tendrían que hacer ustedes manualmente por ejemplo es ir haciendo todos los múltiplos de tres entre uno y cien y yo sería muy largo y cansado ¿sí? entonces hay una manera de no hacer eso hay una manera de contarlos automáticamente con la computadora entonces imagínense que nuevamente inicializamos una variable que sea un i en uno ¿sí? que i sea igual a uno y luego en lugar de ir luego inicializamos a como un arreglo de enteros vacío ¿sí? o sea ¿se acuerdan que habíamos platicado que los arreglos son estas asociaciones finitas? bueno uno puede en la computadora construir un arreglo vacío ¿sí? o construir un arreglo que es casi vacío o que no tiene nada adentro ¿sí? entonces cuando uno construye un arreglo vacío uno puede utilizar esos arreglos para irle añadiendo a ese arreglo cosas ¿sí? piénsalo ustedes como si tuviera una hoja de papel vacía en esa hoja de papel ustedes van a poder ir escribiendo cosas para añadírselas ¿sí? y van a ir escribiendo cosas de manera ordenada ¿no? o sea acuérdense que si edades aquí por ejemplo es una lista que está ordenada pues aquí también pueden irle añadiendo elementos a A este pues de manera ordenada ¿sí? esto de añadirle cosas a los arreglos lo vamos a ir viendo poco a poco después por el momento nada más recuerden que esto se puede hacer ¿ok? entonces bueno tenemos I igual a 1 tenemos A que es un arreglo de enteros vacíos donde vamos a ir guardando nuestros números que son múltiplos de 3 ¿sí? entonces bueno ¿qué hacemos? pues justamente si queramos contar todos entre 1 y 100 aquí no contaría el 100 ¿no? porque como el ciclo while es la condición es que sea menor que 100 cuando I fuera igual a 100 nunca llegaría a esto ¿sí? pero vamos a ir desde 1 hasta casi hasta todos los que están ante 100 entonces el problema sería contar todos los múltiplos de 3 más chicos que 100 estrictamente menores que 100 ¿no? entonces vamos empezamos y nuestra condición del while es que I sea menor que 100 entonces mientras I sea menor que 100 ¿qué vamos a hacer? dentro del while vamos a checar con un if si I es divisible entre 3 ¿sí? ¿por qué? porque nos interesa guardar en esta lista solo a los que son divisibles entre 3 entonces si se cumple esta condición booleana de que I sea divisible entre 3 entonces vamos a añadir a la lista A añadir el entero I ¿sí? o sea si I es un entero entre 1 y 100 que estamos recorriendo tal que I es múltiplo de 3 o es divisible entre 3 entonces que lo tengo que ser múltiplo se agrega a esta lista A donde voy a ir guardando mis múltiplos ¿sí? no sé si para eso menos vayamos bien y después de eso lo que hacemos es cambiar I en I más 1 ¿sí? esto es necesario convertir después de que trabajamos ahí en I más 1 es necesario para que en primer lugar la I llegue a 100 y igual se pare para que no tengamos un programa infinito y para que si vayamos recorriendo todos los números ¿no? entonces bueno vamos a hacer ahorita unas cuantas ejemplos del programa 25 ¿no? entonces definimos primero I igual a 1 definimos A como una cosa vacía ¿sí? que se denota así en el computador entonces primero nos preguntamos I la variable I es menor que 100 esto es verdadero ¿no? aquí I es igual a 1 entonces ¿qué pasa? nos preguntamos ahora entramos al while y después inmediatamente en el while entramos al if y y nos preguntamos ¿es divisible entre 3? y la respuesta de si es divisible entre 3 es que sí es que no perdón ¿no? entonces no divide a 1 entonces no añadimos nada ¿no? o sea aquí decimos entre paréntesis ponemos que no añada y ya al diablo y ahora hacemos I igual a I más 1 que esto es igual a 1 más 1 que esto es igual a 2 luego ahora nos volvemos a preguntar y se acaba el while y regresamos a la condición ¿sí? tenemos que volver a preguntar a la condición I es menor que 100 verdadero ¿sí? y es igual a 2 ¿no? entonces ya entramos al while otra vez llegamos al if nos preguntamos I es divisible por 3 falso ¿no? porque 3 no divide a 2 entonces ya tenemos eso y pues nuevamente no añado sin embargo hacemos I igual a perdón I más 1 que esto es igual a 2 más 1 que esto es igual a 3 ¿no? y ahora sí volvemos a preguntarnos I es más chico que 100 esto es verdadero ¿sí? y que I es igual a 3 entonces I es divisible por 3 o sea es verdadero volvemos a entrar en el while y nos preguntamos si es divisible por 3 y ahora sí esto es verdadero ¿sí? 3 divide a 3 ¿no? entonces añadimos I que es 3 a que es vacío ¿no? esto quiere decir que A se vuelve igual a 3 y ya después nos vamos a preguntar por ejemplo después hacemos nuevamente I igual a I más 1 esto es igual a 3 más 1 esto es igual a 4 entonces bueno vamos a dar ahorita bueno espero que con esto más bien quede claro que por ejemplo después vamos a hacer este voy a irme un poco más rápido ¿no? este I menor que 100 es verdadero ¿no? luego nos preguntamos I divisible entre 3 entonces entonces ya no entramos al igual nuevamente no entramos al if y volvemos a ser I igual a I más 1 que en este caso ya vamos a volver a 5 nos vamos a preguntar I es menor que 100 esto es verdadero ¿no? I es 5 entonces entramos al while otra vez I divisible entre 3 y esto es falso ¿sí? porque obviamente 3 no divide a 5 entonces no añadimos I a ningún lado ¿no? no entramos a esta instrucción y nuevamente hacemos I igual a I más 1 que es igual a 6 ¿no? ahora sí hacemos I es divisible entre ahora sí nos vamos a apuntar perdón I es menor que 100 esto es verdadero ¿no? entonces volvemos seguimos en el while nos preguntamos ahora por el if I es divisible entre 3 y esto es verdadero ¿sí? esto es verdadero entonces como es verdadero añadimos I que es 6 A A ¿sí? que A es 3 entonces esto quiere decir que A se vuelve igual a 3,6 ¿sí? entonces A va a ser una lista que voy a ir guardando así todos los múltiplos de 3 ¿no? entonces si seguimos ejecutando este programa por los siglos de los siglos a lo que vamos a llegar es por ejemplo a este punto ¿no? I menor que 100 y en este caso I va a ser igual a 98 entonces esto va a ser verdadero ¿no? vamos a voy a brincar el 98 voy a poner el 99 I va a ser verdadero el 99 entonces nos preguntamos I es divisible entre 3 y esto también va a ser verdadero ¿sí? porque 99 es divisible de 3 entonces añadimos I que es 99 A A ¿no? que para ese momento A va a ser el va a tener todos los múltiplos de 3 que van a ser 3 6 9 etcétera hasta el 96 ¿sí? y esto va a provocar que A se vuelva ¿quién? se vuelva 3 6 9 etcétera 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 hasta el 96 y el 99 entonces ya cuando llegamos a eso hacemos I igual a I más 1 que es igual a 99 más 1 que es igual a 100 y nos vamos a preguntar I es menor que 100 y esto ya es falso ¿sí? y entonces ya no entramos aquí a hacer ninguna otra cosa ya salimos del while que sale aquí en la línea 8 y se acaba el problema entonces bueno así es como sería el pseudocódigo les digo de un while para contar los múltiplos de 3 ahora este programa para ustedes seguramente tiene un problema muy grave ¿sí? ¿cuál es ese problema? bueno Aldo pero en las expresiones que nos preguntaste y en las operaciones que nos preguntaste ¿cómo checo si un número es divisible entre 3? ¿sí? no sabemos checar todavía si un número es divisible entre 3 entonces bueno para aprender eso yo tengo que enseñarles ahora una nueva operación que ustedes no conocen ¿sí? entonces vamos a platicarles es una operación porque normalmente esto se ve en álgebra superior 2 y no creo que ninguno se lo haya llevado así que vamos a mencionar o sea no están los temarios de física ni de física biomédica entonces supongan que tienen dos números enteros P y Q y que supongan y siempre de generalidad P es mayor o igual que Q ¿no? o P es mayor que Q entonces si eso pasa existen únicos enteros R S tal que P es igual a S por Q más R ¿sí? a S le llamamos el divisor y a R le llamamos el residuo ¿sí? aquí hay más detalles que me hacen falta mencionar como que el residuo es un número que siempre está entre 0 y Q es un número positivo es un número que siempre está entre 0 y Q menos 1 entonces claramente un número P es múltiplo de Q si solo si su residuo a la hora de dividirlo es 0 ¿sí? entonces en la computadora existe una operación que es la operación módulo que lo que hace cuando hacen P módulo Q con dos enteros le regresa el residuo de su división ¿sí? esa operación de módulo se denota por este símbolo de porcentaje entonces cuando hacen P módulo Q o P porcentaje Q lo que le regresa es el residuo de dividir esos dos números como números enteros ¿sí? entonces vamos a abrir ahorita PowerShell y vamos a entrar a Python vamos a abrir PowerShell acá y vamos a entrar a Yule entonces bueno estoy ahora dentro del intérprete de Python y el intérprete de Yule entonces aquí tengo el 3 y aquí tengo el 1 entonces yo sé que si yo divido 1 entre 3 el resultado o sea si yo hago esta división si P es 3 y Q es 1 yo sé que P es igual a 0 veces 1 más 1 ¿no? o sea 1 es igual a 0 por 3 más 1 ese es el residuo de dividir ¿no? entonces esa es la manera de dividirlos ¿no? dividimos como dividimos justamente que 3 es igual a 1 es igual a 0 por 3 más tanto ¿no? entonces bueno a ver denme un minuto nada más para aclarar algo me disculpa continuamos ¿no? entonces ya ahora sí tengo bien puestas mis definiciones más bien P tiene que ser más chico que Q ¿no? porque lo que vamos a representar es el entero es la división P entre Q ¿no? entonces por simplicidad supongamos que P es más chico que Q ¿no? entonces existen únicos enteros R y S tales que P es igual a S por Q más R ¿sí? P es el dividendo Q es el divisor S es el resultado entero de la división y R es el residuo ¿no? entonces P módulo Q lo que nos da es S residuo ¿sí? P módulo Q lo que nos da es ese residuo de hacer la división entera entonces vamos a hacer aquí el ejemplo el ejemplo y les digo que esa operación se llama módulo y está implementada en los lenguajes mediante un porcentaje entonces si hago P por ejemplo porcentaje 1 vean que me regresa un 0 ¿sí? ¿por qué un 0? pues porque justamente ay perdón me equivoqué aquí no era 3 módulo 1 sino era 1 módulo 3 entonces es P entre Q P es 1 y Q es 3 entonces 1 módulo 3 o 1 porcentaje módulo 3 lo que me regresa es 1 ¿sí? ¿por qué? pues porque si yo divido 1 entre 3 si yo aquí por ejemplo 1 entre 3 es igual a 0 por 3 más 1 ¿sí? esa es la manera de hacer la división entera y me queda de esa forma ¿sí? si por ejemplo yo hago 2 módulo 3 pues ¿qué pasa? pues justamente 2 entre 3 es igual a 0 veces 3 más 2 ¿sí? entonces como ven me regresa el 2 porque el residuo de la división es 2 ¿sí? ¿qué pasa ahora si yo hago 3 módulo 3 ¿sí? ah me regresa 0 ¿por qué? pues porque 3 módulo 3 es igual a una vez 0 perdón una vez 3 más 0 ¿sí? me regresa justamente la parte el residuo de la división entera ¿no? entonces bueno ¿qué quiere decir eso? vamos a hacerlo también en julio para que me llegue ¿no? 1 módulo 3 me regresa 1 ¿no? 2 módulo 3 me regresa 2 y 3 módulo 3 me regresa 0 ¿sí? por ejemplo ¿qué pasa si yo hago 4 módulo 3 ay perdón 4 módulo 4 módulo 3 4 módulo 3 me regresa también 1 ¿por qué? pues porque justamente 4 entre 3 es igual a una vez 3 más 1 ¿sí? el residuo sigue siendo 1 y bueno entonces vean que esta operación del módulo lo que le regresa es el residuo de dividir esto ¿sí? entonces bueno así es como actúa el residuo así es como funciona esta operación pero quiero que vean que esta operación es muy buena porque nos permite hacer otra nos permite entender otras cosas ¿no? cuando un número es divisible entre otro déjame hacer la presentación ¿p va a ser múltiplo de q? si solo si su residuo a la hora de dividirlos es 0 ¿sí? o sea p es múltiplo el dividendo es múltiplo de su divisor si solo si el residuo es 0 entonces yo puedo preguntarme por ejemplo aquí en Julia vamos a tener esto acá voy a definir una variable x que sea igual a 56 50 542 ¿no? entonces aplicando el criterio de divisibilidad de la suma de las cifras yo sé que este número no es múltiplo de 3 ¿sí? yo lo sé porque el criterio de divisibilidad dice eso que si la suma de sus cifras no es múltiplo de 3 no es múltiplo de 3 la suma de las cifras es 11 que no es múltiplo de 3 entonces si ya hago 542 módulo 3 me va a regresar un 2 o un 1 ¿sí? que no es múltiplo de 3 claramente pero por ejemplo ahora hagamos 963 ¿no? 963 es más 987 987 que es múltiplo de 3 porque sus cifras suman 24 que es múltiplo de 3 esto es por 8 entonces si yo hago 987 módulo 3 noten que justamente este el residuo se vuelve 0 por lo que este sí es múltiplo de 3 y yo puedo checar si algo es múltiplo de 3 ¿cómo? pues ahora simplemente hago x por ejemplo igual a un número y checo x módulo si x módulo 3 es igual a 0 ¿sí? acuérdense que este es el criterio de esta es una expresión booleana ¿sí? hago x módulo 3 que es una expresión que me regresa un entero y luego lo comparo con 0 entonces a la hora que hago eso x módulo 3 y lo comparo con 0 esto me está diciendo si es falso o es verdadero ¿no? si es falso quiere decir que x módulo 3 no es 0 lo que quiere decir que este número no es múltiplo de 3 ¿sí? pero si por ejemplo ahora hago x igual a 99 y vuelvo a ejecutar x módulo 3 igual a 0 noten que ahora me dice que esto es verdadero ¿sí? esto es cierto entonces esta herramienta me permite calcular o me permite convertir en una expresión booleana los criterios de divisibilidad ¿sí? me permite saber cuándo un número va a ser divisible por otro en términos de hacer una operación que es la operación módulo y de comparar con el 0 de ver si el módulo es 0 noten que esto es en Julia pero en Python no es completamente equivalente ¿sí? estamos en Python vamos a definir x como lo habíamos hecho anteriormente 2, 3, 4 98 vamos a hacer ahora x módulo 3 igual a 0 y nuevamente me contesta que eso es falso ese número no es múltiplo de 3 pero si yo le pregunto si x igual a 9, 8, 7 que ya sé que es múltiplo de 3 y vuelvo a operar x módulo 3 esto queda igual a 0 aquí si se vuelve 0 aquí si me dice que este número de aquí es múltiplo de 3 entonces bueno este operador de módulo de el residuo de la división entera nos permite expresar las condiciones de divisibilidad ¿sí? nos permite ahora expresar esos criterios nos permite ahora expresar que justamente para contar todos los múltiplos de 3 ¿qué podemos hacer? pues simplemente vamos y lo que hacemos es la condición que tenemos que poner en el if es preguntarnos si y módulo 3 es igual a 0 acuérdense que esto es en pseudocódigo y en pseudocódigo solo hay un símbolo de igual si lo hacemos ya en el código la sintaxis del lenguaje la sintaxis del lenguaje el igual se pregunta con 2 entonces bueno aquí ya en lugar de preguntarme así en abstracto si y es divisible entre 3 que no sabíamos cómo hacerlo en la computadora ahora ya veo que ya puedo hacerlo solo hago y módulo 3 y veo si eso es 0 si eso es 0 está perfecto si no es 0 es que aquí hay un error si módulo 3 es 0 entonces si es múltiplo de 3 es divisible de 3 y si y módulo 3 no es 0 o sea si su residuo al dividirlo por 3 no es 0 entonces no lo es entonces bueno eso me permite hacer los criterios de divisibilidad entonces bueno esto ya es bastante con todo lo que les he enseñado ahorita ya es bastante sin embargo vamos a terminar la clase de hoy con enseñarles cómo es la sintaxis del ciclo wild tanto en python como en julia entonces bueno voy a irme aquí a mi carpeta a mi a mi visual studio code abierto en la carpeta del curso voy a cerrar los archivos que ya tenía abierto pico acá y abro un nuevo archivo entonces este archivo va a ser el primero que vamos a hacer que se va a llamar wild.py que va a ser un ejemplo básico y este ejemplo básico va a ser el ejemplo tomado de aquí del programa 22 c entonces definimos primero una variable x igual a cuánto definimos la variable x que es igual a 1 entonces para escribir el ciclo wild en python es exactamente igual que el if empezamos con la palabra while espacio luego después del espacio va a ir la condición booleana nos vamos a preguntar si x es menor que 5 y en lugar de do ponemos nuevamente dos puntos y damos espacio nuevamente el editor me reconoce que esto es una estructura wild y me pone la tabulación automáticamente si yo la borro ahí está la tabulación que pongo con la tecla aquí está la tabulación y ya entonces si x es menor que 5 vamos a imprimir esto y x lo vamos a aumentar va a ser x mayor a que 1 lo guardo me voy aquí a mi terminal de PowerShell que está en la carpeta del curso la voy a limpiar y escribo ¿no? python while.py entonces esto debería de imprimirnos el número x es menor que 5 4 veces ¿no? igual que como lo hicimos vamos a verlo aquí igual que como lo hicimos acá ¿no? 4 veces nos imprimía 1 aquí está 1 2 3 y 4 vamos a ejecutarlo y aquí están las 4 líneas del número x es menor que 5 ¿sí? entonces noten que esto es la condición que aquí el while se para si la condición no cambia ¿sí? ¿qué pasa si aquí yo pongo una condición que nunca cambia? 0 menor igual que 5 entonces lo voy a guardar y lo voy a correr este programa se sigue ejecutando como pueden ver aquí por esta barrita que iba corriendo déjenme pararlo y volverlo a ejecutar ven esta barrita como corre este programa no está parando ¿sí? está ejecutando está imprimiendo esto del número x es menor que 5 infinitas veces nunca va a parar ¿sí? ¿por qué? porque esta condición booleana nunca va a cambiar este programa sigue infinitamente no para ¿sí? ¿cómo yo lo paro? pues yo lo paro con un comando existe una manera de parar los programas que corren infinitamente ¿sí? si se van aquí a su teclado presionen control c y se interrumpe ¿sí? aquí dice keyword interrupt quiere decir que nosotros desde afuera del intérprete le pedimos que parara entonces nuevamente vamos a repetirlo para que lo puedan ver corre el programa allí infinitamente y yo selecciono mi ventana de PowerShell y hago control c y se para el programa otra opción sería cerrar la ventana de PowerShell pero es más bonito y práctico aplicar control c entonces bueno ese es el ejemplo en Python ¿sí? vamos ahora al ejemplo básico en Julia esto es igual punto jl nuevamente ejemplo básico en Julia entonces hacemos una variable x que sea igual por ejemplo a 1 y ahora la sintaxis ¿cómo es? la sintaxis es escribimos while espacio nuevamente la condición x menor que 5 y damos enter ¿sí? entonces nuevamente la tabulación nos indica que ya estamos dentro y aquí nuevamente que escribimos println que es como se imprime esto en Julia número x es menor que 5 vamos a escribirlo así con letra y luego que haga x igual a x entonces bueno aquí tengo que poner un net para cerrar mi programa ¿no? y lo guardamos por cosas aquí nos vamos a enfrentar a un problema que después voy a abordar más a fondo sin embargo se los voy a mencionar de una vez si yo corro este programa ya está guardado y todo y si yo hago aquí julian while punto jl va a haber un error ¿sí? aquí vean que se imprime una vez y luego me manda un error ¿por qué me manda un error? me manda un error que aquí me dice que está en la línea 5 ¿sí? aquí dice top level scope while jl 2.5 esta es la línea de texto de mi programa donde está el error que es esto ¿sí? ¿por qué hay un error en esta línea? bueno hay un error en esta línea porque en julia no se me permite cambiar variables dentro de los siglos while ¿sí? esto es muy irónico dentro del while aunque tenga aquí una cosa afuera que necesito modificar para que pare julia de principio no me permite hacerlo ¿sí? entonces para que me permita hacerlo yo tengo que agregar algo que se llama global x ¿sí? cuando yo pongo esta línea de global x aquí sí ya me permite que cuando haga esto pueda cambiar el valor de x ¿sí? entonces vamos la existencia de esta línea y la necesidad de poner esto aquí es un problema del diseño de julia muy fuerte ¿sí? esta es una de las cosas más feas que tiene julia y en internet podemos buscar y ha habido unas discusiones muy feas pesadas terribles entre muchas personas sobre por qué o por qué no tener obligar a los alumnos y a la gente a poner esto de global x ¿sí? yo no voy a andar más sobre el tema pero es un problema y nos lo vamos a seguir encontrando en el curso en las siguientes clases ¿no? entonces por el momento solo recuerden y tengan claro que tienen que poner global x antes de que hagan el diseño ¿sí? entonces tenemos eso lo guardamos y ahora sí lo vamos a ejecutar ¿sí? déjenme limpiar mi terminal ejecuto ahora sí julia while.jl ahora sí se ejecutan las cuatro veces justo como lo esperaba ¿sí? entonces acuérdense que aquí es fundamental esta línea del global x ¿sí? así como nuevamente en python son fundamentales las tabulaciones si aquí nuevamente quito las tabulaciones del lenguaje y lo intento correr la verdad este es el de julia ¿no? pero si hacemos python while punto t me manda un error nuevamente manda el error de identación me dice que en el print no se encuentra el bloque de identación o sea no encuentra la tabulación que necesita ahí está ¿no? si se lo pongo corre infinitamente porque la condición así se lo pedía pero ya si le pongo aquí bien la condición con cinco ahí está en sus cinco ocasiones ¿no? y bueno eso es el ejemplo básico del while entonces acuérdense en python es while la condición booleana que se va a evaluar dos puntos y esto aquí es while la condición booleana global x o global de todas las variables que estén aquí dentro de su expresión booleana lo que se va a ejecutar y el end después vamos a hablar más a fondo de esto ahorita no se preocupe entonces bueno ¿qué pasa por ejemplo si se nos olvida aquí cambiar la variable voy a volver a esta línea en comentario para que no se ejecute ¿qué pasa si se me olvida actualizar la variable? pues que x siempre va a tener el valor de uno entonces si lo corro va a volver a correr infinitamente ¿sí? no va a haber manera de pararlo entonces nuevamente aplicamos control c y se para ¿sí? entonces quiero que noten que es muy importante que cuando hagan ciclos while siempre se acuerden de esto de que tenemos que cambiar la condición del while si no el ciclo corre indefinidamente y en yulia tenemos que poner global x ¿no? entonces bueno para finalizar la clase de hoy nada más vamos a hacer ahora nuevamente un programa más difícil ¿sí? vamos a hacer el programa difícil de los ciclos while que en este caso va a ser el de los múltiplos de 3 ¿sí? entonces denme un minuto nada más por favor aunque en el en el el pseudocódigo de acá yo lo que les pedía era imprimir guardar todos estos números en un arreglo añadirlos a un arreglo de enteros eso es un tema que todavía no vamos a ver entonces en lugar de añadirlos a un arreglo de enteros lo que vamos a hacer es imprimirlos en la pantalla ¿sí? vamos a imprimir los programas los valores de eso en la pantalla entonces vamos a empezar y vamos a añadir aquí un programa que se llama mult3 ¿sí? punto py primero vamos a empezar con el de pyton entonces aquí nuevamente seguimos el pseudocódigo y decimos que tenemos una i igual a 1 añadimos un comentario para explicar este programa cuenta los tres menores así ¿no? y ya nos tenemos eso hacemos igual a 1 no definimos no definimos a porque no vamos a utilizar un arreglo y hacemos el while while y menor que 100 ¿qué va a pasar? pues primero vamos a preguntarnos i es múltiplo de 3 que nos lo preguntamos viendo si el módulo de 3 ¿quién es? cero ¿no? ponemos aquí una más paréntesis para que esto se dé a ejecutar primero y nuevamente cuando hago un if tengo que poner dos puntos ¿no? y ya me adentro dentro del if y en ese caso quiero que me imprime la pantalla i si no aquí no hay else ¿no? en caso contrario no me interesa nada más nada más me salgo y ya y actualizo el valor de i y nuevamente me salgo ¿no? cargo entonces aquí un un si múltiplo de 3 lo imprimo actualizo o más bien cambio i entonces bueno ahí está el programa ¿no? inicializo igual a 1 mientras si sea menor que 100 veo si su módulo si su residuo divido por 3 es 0 o sea que no es que si es múltiplo de 3 y lo imprimo ¿no? y después de que hice eso voy al siguiente i ¿no? cambio i vamos a poner eso pues ya tengo aquí mi programa vamos a correrlo python multi 3 vean que rápido lo hace ¿no? ejecuta el programa y rapidísimo me cuenta el 3 6 9 12 15 18 etc ¿no? mucho más rápido de lo que ustedes podrían hacerlo seguramente y yo también ¿no? entonces bueno esto se ve que ya es el ejemplo de un programa mucho más práctico ¿no? entonces voy imprimiendo en la pantalla todos estos múltiplos entonces bueno vamos ahora a hacer lo mismo pero en julio ¿sí? entonces vamos a hacer mult3.jl ya que tenemos mult3.jl pues igual vamos a añadir el comentario para decir entonces ponemos eso aquí esta es solo una línea de comentario esperense que todos estos comentarios tienen que ser de una línea aquí se ven como varias porque el lenguaje me lo porque para hacer para que se vea en la misma ventana me lo cierra pero debería ser solo una línea tenemos eso y luego ¿qué hacemos? pues lo que haríamos inicializamos i igual a 1 luego ¿qué hacemos? while y menor que 100 ¿sí? entonces tenemos primero que escribir globally porque lo vamos a cambiar ¿no? y dentro de esto ponemos el if if y módulo 3 es igual a 0 ah perdón aquí no hay dos puntos ¿sí? aquí no hay dos puntos if módulo 3 es igual a 0 ¿qué hacemos? pues println y cierro este if con la palabra end y ya después de que cerré el if tengo que actualizar mi variable in entonces llega se pregunta si es múltiplo de 3 si sí es cierto entra aquí y lo imprime y si no sale y aunque lo imprima también sale y ya que cualquiera de las dos lo actualiza ¿no? y aquí termino con un y bueno ya tenemos eso vamos a correrlo por acá ya está guardado el programa ya no hay bolita blanca aquí entonces acuérdense siempre se guarda con control S y aquí lo ejecuto voy a limpiar y ya ¿sí? lo ejecuto y exactamente me vuelve a poner 3, 6, 9, 12, etc todos los múltiplos de 3 que me interesaban en la intervención supongamos por ejemplo que ahora me interesaron entre 1 y 10 mil ¿no? que es mucho más tardado para nosotros hacerlo lo corro y vean como me voy imprimiendo 2 ¿sí? entonces bueno desde aquí se ve cuál es la utilidad de esta clase de estructuras y esta clase de programas espero que quede más o menos claro la estructura del while y todo entonces acuérdense lo más importante que se lleven de la clase de ellos es cuál es la sintaxis del while while condición booleana ent en julia en python while condición booleana y para salirme cierro las tabulaciones ¿no? acuérdense mucho de que en julia es importante cuando entremos en un while tenemos que escribir globally para que nos sea posible modificar y ¿sí? eso es muy importante entonces bueno con esto concluimos la clase de hoy eso es todo muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!